reina la mañosada en la elección del nuevo rector de la universidad nacional autónoma de honduras adivinen que a fin a libre vamos a hablar sobre quiénes eran los demás candidatos y mucho más convocatoria a la sesión extraordinaria hecha por el duende sandoval y luis redondo qué fue lo que sucedió en esta reunión se aprobó o no se aprobó lo que se tenía previsto que hicieron los diputados del partido nacional y del partido liberal y psh rassel tomé y obed lópez atacan a vanegas pero fueron por lana y salieron trasquilados y quién es el extraditado hacia eeuu del partido nacional todo esto y más vamos a verlo a continuación aquí en su informativo favorito pero antes como siempre le invito a que se una a nuestro grupo en whatsapp ahí usted va a ver el enlace en el primer comentario una hacia nuestro grupo en whatsapp ya que ahí yo le envío los enlaces para que usted pueda ver los vídeos cuando youtube no le notifica y también le mando alguna que otra cosa que no la puedo publicar aquí en youtube pero ahí por whatsapp si se la puedo mandar así que una hacia nuestro canal es totalmente gratis bueno dicho esto vamos a iniciar rápidamente con la información y pues vamos a ver primeramente la convocatoria que se hacía por parte de esta mega comisión liderada por luisito redondo convocatoria en uso de las facultades que la constitución de la república y la ley orgánica del poder legislativo nos confiere se convoca a sesión extraordinaria del pleno para el día jueves 14 de diciembre que ayer a las dos de la tarde si a las dos en la agenda legislativa está la comprobación del coro oración invocación a dios lectura de correspondencia y los dictámenes que serían amnistía municipal y migratoria amnistía vehicular amnistía energética elección de la junta directiva y se cierre la sesión firma luís rolando redondo grifarro presidente del congreso nacional no ahí dice congresista presidente comisión permanente en pocas palabras quien estaba convocando a esta reunión no era luis redondo como presidente del congreso nacional como tal sino como presidente de la comisión permanente entonces al final los diputados del partido nacional y los diputados pues de oposición partido liberal y partido salvador de honduras dijeron está bien vamos a asistir pero para que no vengan estos tipos y si no asistimos metan a cualquiera a votar ahí por nosotros y pues vamos a ir simplemente para cuidar nuestros curules no para participar de las votaciones ya ellos lo habían anunciado pero siempre se llevó a cabo esta sesión extraordinaria ahora cuál fue el plan entonces de estos tipos de libre que se tratarán esos temas como por ejemplo son temas de interés bastante a la población y que son cosas que debieron haber sido aprobadas como por ejemplo las amnistías vea lo que decía esta publicación de la bancada del partido libre hoy la bancada del partido nacional y parte de la bancada del partido liberal se negaron a votar a favor de las amnistías ojalá que el pueblo hondureño no olvide esto dijo el diputado ramón barrios y precisamente esto es lo que quería Luisito redondo y toda esta gente de libre si a ellos les interesa tanto eso de la amnistía y que de verdad que la amnistía para el pueblo se hubiera discutido desde hace seis meses cuando diputados del pch estaban hablando de las amnistías y diciendo que se discutieran las amnistías se hubiera discutido desde hace mucho tiempo y es más en todos esos dos meses que dejaron de trabajar y que andaban de viaje y ese montón de cosas se hubieran discutido estas amnistías porque ellos dicen que les interesa tanto que el pueblo goce de estas amnistías ahora también digo yo esa comisión de Luis redondo la comisión emergente esa puede elegir fiscales pero no puede aprobar amnistías que raro a ya sabemos que estos la ley se la pasan por donde ya usted sabe pero qué raro que si vengan y elijan fiscales pero no pueden venir y aprobar amnistías de pago son las cosas que no tienen lógica pero son las cosas que al final por este tipo de noticias la gente ahora dice ahí se opusieron a las amnistías los de la oposición cuando la realidad no es totalmente así tampoco se va a defender a ninguno de estos chavacanes de la oposición pero tampoco le vamos a dar crédito a los cuentos de hadas que viene a ser libre ahí de que ellos son los héroes que querían la amnistía para el pueblo pero que la oposición no los dejó gobernar señores así de fácil si querían amnistía desde hace seis meses que el pch estaba hablando de esa amnistía si hubiera discutido y se hubiera probado se hubiera trabajado esos dos meses que no trabajaron para legislar a favor de la amnistía o simple y sencillamente esa comisión emergente no sé qué diablos la hubiera probado o sea eligen fiscales pero no aprueban amnistías bueno otra de las que aparecía ahí diciendo más cosas que esto es al final lo que estos tipos quieren y que reflexionaron al final ya le voy a contar porque vea la publicación de chile y la riata chile y la riata decía atención la bancada del book no vota partido liberal psh y partido nacional unidos contra amnistía municipales migratorias y vehiculares y ahí sale la tabla de todos los que están en verde son los que votaron y los que están en blanco son los que se abstuvieron de votar entonces escuche muy bien que como como lo hacen ver ellos la bancada de la oposición unidos contra la amnistía bueno el tema aquí es que ellos se les avisó o sea no fue de que hasta el momento de la reunión se dijo no desde antes se le dijo vamos a votar solamente si la convocatoria la hace luis redondo como presidente del congreso nacional o sea si la convocatoria la hace el congreso nacional como tal y no como esa comisión emergente y le valió chancleta entonces al final quienes son los que son egoístas los que quisieron mantener y no doblegar su posición y decir bueno está bien vamos a hacer la convocatoria como congreso nacional pero no porque al final esto es lo que ellos querían ser víctimas nuevamente victimizarse frente al pueblo hondureño hay la bancada de oposición no nos deja gobernar se unieron en contra de la amnistía la misma ni amnistía que pudimos haber aprobado hace más de seis meses la misma amnistía que nos valió chancleta los dos meses y medio que estuvimos sin trabajar esa misma amnistía así no a ellos pudieron haber votado porque si luis redondo de ahora en adelante debe usar zapatos de tacón o zapato bajito igual la oposición no iba a votar no fue como tal de que no se votó porque era amnistía ellos dijeron claramente que si la convocatoria la silla la comisión permanente no iban a votar entonces perfectamente luis redondo pudo haber dicho bueno está bien me interesa que se aprueben estas cosas esta amnistía todo esto vamos a hacerla como ellos quieren pero no porque el plan era precisamente ese si estos tipos votan y todo prácticamente le están dando legalidad a esa comisión permanente la están reconociendo entonces ya no van a tener nada que decir los organismos internacionales ni nadie porque ellos mismos están dándole legitimidad a esa comisión permanente que fue la que aprobó que fue la que colocó a los dos fiscales que están ahorita interinos entre comillas y que fue la que convocó a esa sesión de ayer entonces prácticamente al venir los diputados de oposición y votar y participar de esta sesión y todo eso le estarían dando legitimidad pero al final ellos manifiestan que sólo fueron a cuidar sus curules para que no los utilizara nadie más porque no reconocen a esa comisión emergente y algo así era lo que le respondía por ejemplo salvador narrala a chirla y la riata los tres partidos de oposición no votan hoy porque la convocatoria la hizo comisión permanente a comisión permanente es la papada yo decía comisión emergente que hasta se me olvida el nombre de apuercada que es ilegal y por eso que es un acto de corrupción fueron desvisados sus miembros y pronto algunos serán extraditados los 74 diputados de oposición estamos de acuerdo con que se le dé amnistía de los cargos por intereses a las personas que deben por problemas económicos cuotas municipales migratorias y vehiculares desde hace varios meses que era lo que yo le estaba diciendo estamos pidiendo que traten esa amnistía y no quiso el partido comunista libre y se fueron de vacaciones a rusia y a china con dinero que al pueblo le serviría para comer bueno está la respuesta a lo que decía chile y la riata por parte de salvador narrala y como yo le decía ahora ellos como no les reconocieron su comisión permanente participando en su juego vamos a ver lo que había sucedido con los votos ya le mostré una gráfica y de ustedes donde salían los votos pero le voy a mostrar ahora estas dos esta es de una de las pantallas que tienen ahí lo cada diputado en su en su curul vea usted se aprueban estas cosas cuando es la mayoría más uno los que votan a favor en pocas palabras habían 128 diputados presentes no votaron 65 diputados y si votaron 63 ve usted lo que refleja ahí esta pantalla ahora vea lo que refleja la gráfica que ellos ponían también ahí presentes 122 no votaron 61 y si votaron 61 y dijeron bueno la mayoría más uno entonces si se aprueba pero la mayoría más uno como así si son 61 61 tuvieron que haber tenido 62 votos y carlón celaya dijo se aprueba se aprueba se aprueba y aplaudieron y los otros renegaron y gritaron y patalearon pero al final apareció este personaje diciendo yo soy tanos este apareció este personaje al final de la reunión retractándose porque debe dicho un o le han de ver dicho mejor le han de haber mandado un mensajito mejor dicho le ha de haber caído un mensajito ahí lo hizo reflexionar y le dijeron redondo no sea papo si aprueban esa amnistía una que se va a beneficiar al pueblo y otra que entonces ya no vamos a poder hacernos las víctimas oh cuánta sabiduría dijo redondo y dijo bueno les voy a dedicar estas palabras a los de la oposición es preferible no votar o abstenerse que estar aquí presente y no votar vamos a publicar el corum en la votación y los que votaron por sí y se puede actuar de oficio pero después que no anden diciendo que es persecución política no es una amenaza es una recomendación para que no sean mal orientados así lo dijo el presidente del congreso nacional luis redondo a los que no votaron a favor por las amnistías migratoria tributaria municipal y pago de instituto hondureño de seguridad social bueno ya saben entonces los que no votaron después no digan que es persecución política para que vean ustedes redondito papá redondito al poder y al final pues entonces esa reunión de ayer no sirvió absolutamente para nada no se aprobó nada lo habían aprobado mañosamente sin tener los votos pero después recapacitó redondo y dijo que no y no sirvió absolutamente de nada más que para que hoy libre aparezca haciéndose la víctima cuando ellos mismos no quisieron discutir estas amnistías desde hace muchos meses y puede se aparezcan echándole la culpa como siempre a la oposición y ellos son los angelitos tiernos que querían defender al pueblo y legislar a favor del pueblo pero la oposición no lo dejó hay pobrecitos ahí le presentamos las dos caras de la moneda tanto la oposición la mayoría de esos tres partidos le vale chancleta y defienden sus intereses más que todo el partido nacional y liberal bueno más que todo el partido nacional ya sabemos que el partido liberal defiende de sus intereses pero en otra forma sólo buscando ahí a ver de qué lado más le conviene estar pero ya sabemos que el partido nacional pues siempre defiende sus intereses al igual que el partido libre son los dos partidos que están en disputa y que entraron en esas negociaciones y que aún parece que no han terminado de negociar bien entonces ese ese es el objetivo porque yo sé que aquí van a andar a chichincle y cachureco votos del box yo sé que aquí van a andar zarandajos diciendo eso pero no el objetivo de esta reflexión que acabamos de hacer es para que usted vea muy mal que no se apruebe la amnistía todos estamos a favor de la amnistía claro que sí ahora mucho peor y los convierte en peores personas a estos tipos de el partido libre aún peores que los del voto es que utilicen estos temas tan delicados para la población como la amnistía tributaria en beneficio de sus intereses o sea el plan de ellos aquí era legalizar su comisión permanente para que quede legal todo lo que hicieron anteriormente y para que quede legal lo que van a hacer de ahora en adelante es el juego que no se sabe esta misma comisión permanente porque o sea no quiere decir que porque sesionó todo el congreso ayer es que van a seguir sesionando la comisión permanente sigue entonces ya pues legalizada y van a empezar estos tipos a probar aprobar y aprobar un montón de papadas más de las que han estado aprobando ya casualmente no pueden aprobar la amnistía tributaria a ellos como comisión permanente bueno es lo que le digo al final todos estos arandajos lo único que defienden son sus propios intereses no los intereses de la población no diga usted hay me está defendiendo chile y la riata hay como me defiende ramón barrios porque él si quiere no señores estos tipos todos ellos solamente defienden sus propios intereses ahora una que apareció histórica y que volvió pues ligia ramos sí sí ligia ramos la diputada de libre que no es de libre pero parece de libre pero se siente de libre pero no es de libre pero siempre ha sido de libre ligia ramos la que está a favor de la amnistía sí pero de la amnistía política la primera que aprobaron que ella dice que es lo más maravilloso que le ha sucedido a este país dejar libre ese cachimbazo de corruptos que por cierto vi unas declaraciones de redondo que decían que el redondo decía yo en mi gestión nunca se va a aprobar nada nada que beneficia a ningún corrupto ni a nadie que esté preso que no sé qué fue lo primero que hiciste luz redondo la amnistía política pero bueno ese es otro tema estábamos hablando de que ligia ramos se puso histérica y dijo las siguientes palabras ustedes creen que a la gente le importa los pleitos por egos los pleitos de que si es legal que si no es negar la junta que si los otros que la autoconvocatoria no le importa bueno en pocas palabras ligia ramos ya nos indicaste que a vos te vale macetas y una cosa es legal o no con tal cumplir con tus caprichos y número 2 eso de que vos decís que a ustedes creen porque el hija se lo estaba diciendo ahí a los que se abstuvieron de votar ustedes creen que a la gente le importa esto sus caprichos sus no sé qué su ego eso debería de decírselo a redondito y a su junta a su comisión permanente porque se les avisó desde antes o sea no fue que llegaron ahí y sorpresa no vamos a votar no se les avisó desde antes de que si la convocatoria era hecha por esa comisión permanente no iban a votar entonces quién fue el delego redondo al no decir bueno voy a convocar como presidente del congreso no como presidente de comisión permanente el delego al final fue redondo te quisiera haber visto ligia ramos así todo histérica con una vena resaltada escupiendo y gritando como en ese vídeo diciendo de que porque no se discutió esa amnistía hace más de seis meses que se estaba hablando de ella te quisiera ver así así mismo hablando de los más de dos meses que no se trabajó y que aún siguen esos dos meses porque de aquí a que vuelvan a reunir si es que se vuelven a reunir va pero es para que usted vea muy bonito escuchar sólo lo que dicen pero ya cuando uno analiza y sabe de quién viene en las palabras pues la cosa es diferente y eso es lo que hemos tratado de hacer siempre aquí en este canal que no solamente lea que uno publicó que no solamente escuche lo que otro dijo allá en una radio sino que sepa quién lo dijo y que sepa qué es lo que hay detrás de las palabras de estos tipos bueno ya para cambiar de tema vamos con otra de estas mañosadas de estas elecciones raras que hay aquí en el país ve usted nada más y nada menos como se venía diciendo desde hace mucho tiempo odir fernández el nuevo rector de la universidad nacional autónoma de honduras felicidades abogados por su nombramiento como nuevo rector de la una cuente con su servidora para grandes transformaciones de la academia vamos a darle diploma honorífico a todos los encapuchados vamos a darle doctorado inmediato a todos los marihuanos que se tomen los pasillos esas son las primeras acciones dicen que van a tomar eliminar me imagino que van a eliminar también esto de la prueba de aptitud porque es excluyente dicen imagínese que con todo y prueba ese atajo de marihuanos que se meten a la universidad no dejar estudiar a los demás no digamos si quitan la prueba hombre bueno esas son otras cuestiones solamente este tema lo vamos a pasar rapidito porque al final muchos dicen hay tanto reza todo el boroto es porque odir fernández es del libre pero cuando estaba julieta castellanos no decían nada no así se decía que era mule mañosa y tampoco el alboroto como ustedes dicen es porque este man sea del libre sino que directamente a chichincle que es diferente una cosa es ser del libre y otra cosa es ser a chichincle por ejemplo la profesora lilian ordóñez es del libre pero no es a chichincle odir fernández es del libre y es a chichincle del gobierno entonces por ejemplo siguiendo la lógica de estos manes diciendo de que lo pusieron y que la gente está revuelta sólo porque es de libre pero que él tiene el nivel académico y que no sé qué tiene como 7 doctorados y sólo tiene como 35 años para los que sólo saben de llantas quemadas de siarachid el doctor marco tulio medina es el mejor candidato a rector un científico hondureño galardonado por el gobierno de francia con el mérito chevalier o como se pronuncia no sé cómo se pronuncia de la legión de honor reconocido a nivel mundial pero en honduras al parecer no vale y publicaba ahí ahora imagínese ese es el doctor marco tulio medina pero sorpresa también está nelson ávila y porque no pusieron a nelson ávila nelson ávila es de libre nelson ávila tiene cuántos doctorados cuántas cosas este hombre pues súper inteligente porque no lo pusieron a él de rector muchísimo más experiencia si es que tiene alguna experiencia o di fernández nelson ávila tiene muchísima más porque no lo pusieron es de libre también a no porque ocupan uno que responda a cuando razzle tomé le truene los dedos por eso es que os odir y fernández es el nuevo rector de la universidad nacional autónoma de honduras señores y pues sorpresa al final luego del nombramiento de este señor de odir fernández renunció marco tulio medina a su cargo como vicerector de relaciones internacionales interino y pues ahí presentó su renuncia y ya en enero pues él dice que va nuevamente a dar clases bueno señores así avanza la refundación de este país entonces como un juan orlando tenía a julieta castellanos ahí nosotros tenemos que aguantar que libre venga y haga lo mismo ahora con su propia jolieta ahora hablándose siempre de razzle tomé razzle tomé estaba encachimbado con vanegas pero encachimbado lo que se llama encachimbado y ya va a ver usted porque vea la publicación de tv azteca donde está este diputado que se llama obed lópez y este diputado cuestionó a vanegas porque vanegas en uno de sus programas entrevistó a david chávez y como todos sabemos david chávez anda prófugo ahí de la justicia entonces este tipo cuestionó de que como un programa serio podía estar entrevistando a un prófugo de la justicia que no sé qué pues la respuesta de vanegas fue épica y por eso razzle tomé se encachimbó tanto y este otro diputado se encachimbaron tanto vamos a escuchar brevemente lo que le respondía vanegas abrirle los micrófonos sin que pase nada aquí aquí este país aludiéndome a mí correcto aquí este país está queriéndome censurar porque ayer entrevistamos al presidente del comité si yo hubiera sido fiscal yo le hubiera mandado un equipo para que revisen las computadoras y enlace en donde donde está ese prófugo de la justicia y hacer algo pero yo considera que nosotros periodísticamente hacemos mal con abrir las puertas a que todos se expresen libremente aquí donde defendemos la libertad por encima de todas las cosas diputados yo quiere yo creo que un prófugo de la justicia se le da el tratamiento igual el diputado razzle tomé su compañero de fórmula condenado por el poder judicial ha estado aquí y ha hablado con libertad y está condenado usted para no me permite hablar y sabe cuál es la condena quiere que el diputado no me permita yo hablar pero usted sabe porque me hablar diputado sí déjeme hablar escuche mis preguntas usted quiere que al diputado razzle tomé por ser condenado por el sistema judicial yo no le permita hablar aquí y por eso es que este diputado y razzle tomé a partir de ese programa odian a darío vanegas pero bueno les estoy hablando de este tipo de obed lópez porque él hizo unas declaraciones que pues son bastante importantes entre comillas porque porque decía este man o sea aseguraba que la bancada del partido libre va a desconocer a ocho diputado de libre o la bancadita como ellos le llaman que son afines a jorge cálix si no se apegan a la línea del partido eso lo decía este tipo obed lópez van a sacar a jorge cálix del partido libre será por eso que ya el partido libre tiene los sustitutos de estas ocho personas que dice obed lópez pero ya tienen a ocho liberales según lo decía rachid mejía que son los nuevos diputados vendidos y plegados a libre que fueron los que votaron ayer y ahí publicaba los nombres mario segura gloria bonilla samuel garcía josé tejeda critsa pérez pues critsa pérez ya se sabe lónez lópez ernesto lezama y mario enríquez imagínense quieren sacar a ocho quieren desconocer a ocho de libre pero ya tienen los ocho que lo van a reemplazar estos tipos no dan puntada sin dedal pero bueno vamos a cerrar ya este programa porque ya estoy hablando mucha casaca vamos a cerrar hablando sobre la orden de extradición que se daba ayer mire por eso le digo yo no ande viendo a cualquier pasmado ahí decían en varios medios ayer que el que se llevaban extraditado era francis aquel que salía en las cadenas nacionales de copeco ahí para la pandemia dando que sólo salía todos los días dando cifras ahí de cuántos habían palmado y cuántos no a ese decían que se llevaban extraditado pero no este sí es el que se va extraditado y que decía él él se llama francisco cosenza y decía que al perro más flaco le caen las pulgas yo sólo me encargaba de los procesos administrativos eso es lo que decía francisco cosenza el que ya fue pedido en extradición y que ya se aprobó su extradición él era el ex director ejecutivo del comité técnico de la tasa de seguridad poblacional durante el gobierno de juan orlando hernández y fue solicitado en extradición por la justicia de eeuu además él anunció el día de ayer que se entregará voluntariamente a este señor se le acusa de los cargos de conspiración para cometer lavado de activos y otro delito por participar en transacciones de bienes derivados de actividades criminales además lo considera responsable del pago de sobornos para obtener distintos contratos públicos entre 2015 y 2020 el pleno de magistrados de la corte suprema de justicia designó a un juez natural para conocer la solicitud de extradición remitida por la corte del distrito sur de florida estados unidos en tal sentido a través de una entrevista para el noticiero hoy mismo el ex funcionario negó las acusaciones en su contra argumentó que él solamente era una pieza administrativa me voy a presentar ante las autoridades yo sólo recibía órdenes y cumplía funciones administrativas manifestó además cosenza dijo que el encargado de ejecutar órdenes de compra durante su gestión era el comité de seguridad a mí me ordenaban comprar para todos los entes de seguridad como el ministerio de defensa a través de la policía para las fuerzas armadas corte suprema y viceversa para lo cual había un comité una vez los productos ingresaban este comité ordenaba los pagos al banco central yo sólo me encargaba de los procesos administrativos así que no veo la relación que está haciendo por los cargos que me imputan así que bueno este es entonces el extraditable francisco cosenza que se espera pues que en las próximas horas o días ya sea extraditado hacia eeuu y parte del gobierno de juancho señores llegamos hasta acá con este informativo como le digo siempre únase a nuestro grupo a nuestro canal en whatsapp ahí usted va a estar pendiente de cada información que traemos para usted no se vaya de este vídeo si no le da me gusta si no lo comparte y muchas gracias por haber llegado hasta acá hasta el final y si usted es nuevo por acá suscríbase ya somos más de 8000 suscriptores recordemos que venimos de un canal ahí que nos fregaron que tenía más de 78 mil suscriptores y con este pues empezamos de nuevo pero mire ya vamos creciendo ya somos casi 9 mil 8 mil y algo vamos ya dicho esto señores será hasta la próxima y gracias por haber visto este vídeo de su informativo favorito honduras informa